os gustó la tranquilidad del google d2 pero no os gusta hacer resistencia pues ya está aquí la versión de uno con resistencias comerciales queréis saber más vamos a ello les ha molado esto de hacer beta 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 por todos sitios el google d2 era un atomizador con resistencias reparables con estanquidad que por lo que primaba la estanquidad en ese atomizador ya totalmente estanco no tenía ningún tipo de fuga pues ahora han hecho una versión comercial con resistencias comerciales ahora ya para los más perros para los más perros que no quieren hacer resistencias o que no se les da bien hacer resistencias ya está aquí esta versión que además va bastante bien vamos a verlo en modo macro hacemos el unboxing y nos sacamos de esta botecito y dimemos lo que contiene vamos allá como siempre en estos tubitos metálicos de uno y tenemos una pegatina no liking ever versión beta pegatina por aquí arriba otra pegatina de atomizer google y por aquí código de barras en fin en fin y última pegatina que encontramos es esta aquí que nos muestra la versión del color bueno el color está el steam o negro vamos a ver el contenido nada más abrir la caja o este el bote vamos a encontrar esta pegatina claro no sticker 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 pegatina también nos incluyen un conjunto de tóricas una tarjeta de advertencia y seguridad y un manual de instrucciones del google t1 tanto de rellenado como intercambio de resistencias y unas pequeñas especificaciones dentro de esta bolsa tan sumamente curiosa bien protegido viene nuestro atomizador de algunas cosillas más viene por ejemplo una resistencia de repuesto que luego vamos a ver más detenidamente nuestro atomizador que vamos a dejar por aquí y aquí en el fondo un par fleche difíciles de sacar los tanques los tanques de repuesto por si tenemos algún tipo de problema se nos rompe algo etcétera etcétera vamos a ver el atomizador al detalle bien evidente la pegatina de beta que vamos a retirar ahora mismo simplemente la he dejado para que la vierais que viene aquí puesta pero yo casi que prefiero retirarla esto aquí es un poco feo tenemos esta pegatina de aquí en medio y vamos a ver el atomizador de arriba abajo como siempre drip tip 510 con doble tórica un aislante negro en del ring y con el anujerillo pues no muy grande vamos a poner en su sitio y retiramos la tapa de rellenado tapa que va a rosca vamos a encontrar aquí un huequecillo de rellenado un hueco bastante amplio y la parte central la chimenea una chimenea más estrecha por aquí por la parte de arriba todo esto negro es una tórica para evitar fugas dejamos aquí esto seguimos quitando vamos a quitar bueno por cierto aquí está la anilla de regulación de aire hacia un lado la tenemos totalmente cerrada y hacia el otro lado totalmente abierta y así a simple vista no sé deciros dónde está abierta y dónde está cerrada tendremos que tenerlo todo montado chupar y ver cómo está porque lleva un sistema muy curioso que mirad ni se aprecian los agujeros y lleva un sistema pues un poco extraño para evitar fugas sigo desconociendo el sistema no he podido desmontarlo así que sigo desconociendo el sistema vamos a quitar esta parte vamos a desmontar los tanques bueno tanques tanque 1 tanque 2 ya os he sacado la base quería desmontar el tanque así mejor desmontó el tanque quitamos esta anilla parte superior barra anilla regulación de aire barra llamámoslo como lo queramos aquí tenemos una tórica y aquí tenemos otra junta tórica el aire va a entrar a través de esta anilla directamente a esos agujeros que vemos por aquí vamos a ver si consigo girarlos y se abre o se cierra bueno no puedo girarlos aquí tal y como está porque está complicado de narices pero en fin el aire viene de entra por esta anilla por la parte de esta rebaja este surco que hay aquí y entra directamente a esta parte de aquí por aquí entra el aire vemos aquí tenemos una tórica otra tórica y aquí está la entrada de líquido y aquí la chimenea una etapa complicada verdad bueno el aire entraría a esa parte hasta por aquí pasaría entre estos dos tanques entre estos dos pidex la parte de fuera es digamos la parte de la ventilación y la parte interna esta otra es la parte del depósito depósito con 2 mililitros de capacidad esto es un atomizador tpd reaibi total 100% preparado para la tpd vamos a quitar este tanque externo tanque de piles externo aquí está sujeto con esta tórica se queda aquí pegada que es la tórica inferior y aquí encontramos el tanque interno este es el tanque del líquido este es el tanque que va a aguantar el líquido es que al fin y al cabo es un tanque pequeñito un tanque bastante pequeño para las dimensiones del atomizador y por supuesto la parte central aquí encontramos la chimenea una chimenea estrechita por estos tres agujeros va a bajar el líquido hacia la resistencia y por estos otros agujeros que tenemos aquí estos otros más alargados vas por donde va a bajar el aire este aire va a bajar por aquí hasta aquí y va a cogerlo la resistencia por la parte inferior o sea por aquí esta es la resistencia que vamos a retirarla retiramos la resistencia primero más rosca retiramos esta resistencia tiramos un poco de ella y sacamos la resistencia y esto sería toda la campana aquí veis esos agujeros que os comentaba antes ahí se ven esos agujeros que os comentaba el central es la chimenea y los otros tres es la bajada de líquido líquido va a bajar y va a rodear totalmente la resistencia alrededor y va a acceder a la resistencia por estos cuatro agujeros de drenaje se ve perfectamente el algodón y el vapor va a subir por aquí y va a entrar el aire limpio por aquí abajo un polo positivo como podéis ver ellos presumen que es de oro bueno, chapado en oro y esas cosas pero bueno, son cosas de cada fabricante yo no sé si será verdad o no vamos a ver una resistencia un poco más limpia al detalle vamos a ver si tiene grabaciones las cosas bueno, apenas se aprecia pero aquí está 0,25, 50, 70 vatios esta es la resistencia que viene de repuesto vamos a ver si la que viene montada es igual ya os digo que es una resistencia que es que tiene unos grabados esta es la que he estado usando y tiene unos grabados muy, muy, muy pequeñitos aquí tiene el CE y vamos a ver aquí que pone un segundito bueno, aquí tenemos 40, 60 vatios una resistencia de 0,50 bueno, pues dos resistencias diferentes 0,25 y 0,50 distintos omniajes vamos a quedarnos con la de 0,25 para darle caña y bueno, vamos a prepararla para utilizarla para empezar lo de siempre vamos a coger nuestro bote de líquido vamos a humedecer bien la resistencia por los agujeritos aquí una gotita otra gotita por aquí o la vecina pegando gritos, la gitana se conoce que también quiere participar en la revisión otra gotita por aquí y bueno, los cuatro agujeros bien humedecidos y unas gotitas por la parte interna pero un poquito no os paséis al echar aquí porque no, luego os vais a llevar un chupito rico, 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 rico bueno, aquí yo, chupo aquí se me ha hecho líquido ponemos la resistencia en su sitio apretamos un poquito enroscamos cerramos bien cogemos la parte inferior la enroscamos también en su lugar aquí está esta parte ya estaría montada y ahora vamos a montar esta otra cogemos nuestro tanque pequeñito nuestro pílex exterior que sería este este lo dejamos ahí colocado en el centro bueno, tampoco pasa nada porque se va a ir a su lugar en cuanto pongamos esta tapa cogemos la tapa cerramos todo bien y dos mililitros de capacidad a rellenar venga a rellenar hasta arriba dos mililitros de capacidad que a 70 vatios que le vamos a poner esta resistencia creo que va a durar medio suspiro pero bueno nosotros rellenamos ahí está vale la opción de pasos listo que me falta la tapa superior por supuesto ponemos esta tapa superior listamos y esto está montado y listo para ser usado lo ponemos en nuestro mod favorito le damos 70 vatios de potencia y a probarlo y sacar conclusiones vamos a ver que tal va este D1 de Google bueno pues aquí lo tengo 70 vatios de potencia dos mililitros de capacidad y vamos a probarlo a ver que tal va oye pues nada mal para la producción de la sauna en cuanto a producción de vapor nada nada mal ¿verdad? esta 025 funciona bastante mejor que la 050 en cuanto a producción de vapor luego el sabor tiene una cosa extraña tiene un sabor el líquido este líquido es el que estoy usando habitualmente y últimamente así para tanques y me lo cambio totalmente el sabor le estoy sacando mucho más la crema al líquido porque es un líquido que tiene un poco de crema y se la estoy sacando muchísimo más de hecho para ser bueno a ver es un líquido de fresa con crema pues la fresa ha desaparecido bastante y ha aparecido bastante la crema y en los otros atomizadores en los RTA normales es al revés se nota mucho más la fresa que la crema por lo tanto es un atomizador que para eso para sacar cremas a la gente que le gusta está muy muy bien la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo oye sobre todo esa resistencia ay perdón sobre todo esta resistencia de 0.25 que no la había probado hasta ahora porque sinceramente pensaba que eran iguales pero no mira mira son diferentes la verdad es que me está sorprendiendo mucho y muy gratamente bueno en cuanto a esta inquietud pues estamos igual que en el D2 es totalmente estanco esto es lo más limpio que te puedes echar a la cara no hace mucho he revisado el atom más guarro que te puedes echar a la cara y aquí tengo el atom más limpio que te puedes echar a la cara o sea polos opuestos totalmente capacidad 2 mililitros es un poco bastante corta 2 mililitros verdad y además teniendo en cuenta el pedazo tamaño del atomizador tengo por aquí aquí está mirad el LXL que lo he revisado hace un rato y bueno mirad el LXL tiene el doble de capacidad en fin en cuanto a capacidad pues eso 2 mililitros se me hacen escasos se me hacen escasos porque hay que rellenar cada poco tiempo en cuanto a fabricación bueno pues el LXL no es que haya sido de los mejores pero es bastante correcto no es ni mucho menos el mejor fabricando en roscas y etc pero es bastante correcto por ejemplo la tapa superior tiene muy pocas vueltas y se te hace extraño a la hora de abrirlo o cerrarlo pero bueno mirad el LXL estaba ahora mismo abriendo y se me estaba desenrostando de otro lado y aquí las roscas pues suenan un poco rascan un poquito y es que mirad tiene una vuelta escasa no llega ni a una vuelta a la hora de cerrarlo o quitarlo es 3 cuartos de vuelta o sea la rosca se me hace un poco escasa aunque por otro lado también es mejor no tienes que pegarte aquí dando 40 mil vueltas para abrirlo lo abres muy rápidamente pero bueno es a lo que estés acostumbrado a mi por ejemplo se me hace raro porque son muy poquitas vueltas y se me hace un poco raro pero en el fondo es cómodo bueno ya he dicho que buena producción de vapor buena sabor en cuanto a golpe de garganta dejarme déjate golpe de garganta no hay mucho no hay mucho hay muy poquito la verdad de hecho lo que me ha pasado ahora que es que al abrirlo al estar caliente la resistencia se hace se queda caliente la resistencia el líquido que está alrededor el líquido se hace menos denso y al abrirlo he quitado este vacío que había aquí de aire en la parte superior del tanque y ha entrado el líquido en la resistencia se me ha inundado la resistencia pero eso pasa con todos los atomizadores no solo con este no no es que sea un fallo es que pasa con todo si tienes el líquido en un depósito y abres el tanque y le quitas ese vacío que hace el aire en la parte de arriba pues se te inunda lo bueno que tiene es que no te va a casar con la ventilación como ya he dicho a todo estanco estanco bueno pues oye muy bien me ha gustado me ha gustado este D1 un atomizador para iba a decir para irte por ahí y ir limpito si pero no porque tienes que ir con el bote no te manchas con el bote que no creo que te van a manchas con el bote pero bueno es que le falta capacidad es lo único o sea si tuviese 4 mililitros de capacidad sería la bomba pero bueno con T2 se hace el corto es lo único que le puedo achacar así malo que tiene muy poca capacidad aparte de eso pues bastante bastante correcto me gusta igual que el D2 me gusta bastante no son mis atomizadores de diario ni mucho menos de hecho el D2 he de ser sincero no lo he vuelto a tocar desde que lo revisé me acabé el tanque y lo guardé no he vuelto a tocarlo o sea no sé pero es básicamente es por la capacidad dos mililitros a mi se me hacen muy cortos pero en cuanto a limpieza sinceramente es muy muy limpio en fin chavales que como siempre muchas gracias por verme saluditos a Latinoamérica que últimamente hay muchísimas visitas desde allí saluditos a Latinoamérica o sea lo que viene siendo Chile Argentina Ecuador Colombia Bolivia toda esta gente de Latinoamérica seguro que me olvido a alguien lo siento pero bueno como siempre si os ha gustado el vídeo darle a like comentar suscribiros y nos vemos en la siguiente revisión hasta la próxima chao hacia la próxima un abrazo